¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Espera, espera, espera. ¿Tiene derecho a llevar de mi alma? Se la daré a ellos para que la parte. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Eh? ¿Hermia? ¿Por qué? ¿Dani? Quiero ver la suela de tu auto. ¿Por qué? Vamos, siéntate y quense ya ve la suela de tu auto. ¿Sabes dónde está Erizo? Sí, voy por ella. 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 Sí, voy por ella.